¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros seguidores, mi nombre es Armando Parry desde las calles de la ciudad con imágenes de mi compañero Enrique Robles, te presentamos los detalles de lo que ocurrió en nuestra Guardia Nocturna. A decir de testigos que este vehículo color plata no respetara la prelación de paso, fue por lo que se generó un fuerte choque en el que se vieron involucrados otro auto y una camioneta. Este accidente sucedió sobre la avenida Belisario Domínguez al cruce con la calle Prudencia en la colonia La Federacha en el municipio de Guadalajara. La colisión fue bastante aparatosa y para valorar a los tripulantes de cada vehículo a este sitio se movilizaron paramédicos de la Cruz Verde. Todos los tripulantes tenían lesiones mínimas. El saldo es de cuatro lesionados, todos con contusiones simples, FIMAN, desistimiento. ¿Requieren traslado? No, ninguno requiere traslado, nada más van a esperar las aseguradoras. Todo quedaría en el deslinde de responsabilidades por parte de elementos de la Secretaría de Movilidad. Por calles de las colonias Cardines de la Cruz y Colón, dos sujetos corrían intentando escapar de la autoridad, luego de que fueron señalados de haber cometido un robo. Policías de Guadalajara fueron tras ellos. A decir de vecinos, incluso buscaban a los sujetos por las azoteas. Fue sobre la calle Perú, al cruce con Isla Palos, que se logró la detención de los dos hombres de aproximadamente 30 años de edad, a los cuales se les aseguró un arma de fuego. En la movilización, incluso se utilizó equipo canino, ya que al parecer los sujetos habían arrojado otra arma. Finalmente, el caso fue turnado al Ministerio Público para el proceso legal correspondiente. Fue sobre la avenida Vallarta, a unos metros del periférico, que se registró este aparatoso accidente, en donde un vehículo se impactó contra un poste. El reporte movilizó a varias unidades de emergencia, ya que las tres personas que iban a bordo resultaron lesionadas. Para médicos las atendieron y trasladaron a un hospital en condición regular de salud. A decir de testigos, de manera repentina el auto perdió el control. El choque generó un derrame de aceite que tuvo que ser saneado por bomberos de Zapopan. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.